Que gobiernan ciertos tipos como Moreno Valle, ocultando la realidad, como ha querido gobernar Graco Ramírez, no pasa nada, y cuando se van terminamos por ver que sí pasó, y ahí está, o sea, que hay un aumento de la violencia no es cierto, estaba tapada, ahí estaba, que los huachicoleros, ahí estaban, ocultos por un sistema corrupto, al cual estaba, ese sistema estaba sirviendo y sirviéndose de eso, entonces Puebla simplemente reveló lo que ya estaba allí, y que gobernadores corruptos no dejaban ver, es importante que lo veamos, porque la mejor forma de que el crimen prospere es borrándolo, diciendo que no existe, ¿no? No es difícil, ¿no? Pasó en la sección de Moreno Valle, no pasaba nada, ¿no? Se fue y pasa todo. Es que ahí estaba, ahí está. ¿Y ahora cómo ven sus aspiraciones presidenciales? Pues, el esnable, ¿no? No va a llegar. Los criticanos tenemos conciencia de la clase de gente que son ellos, ¿no? Y pues Graco también quiere ser presidente, ¿no? O sea, todo el mundo ahora es presidenciable, ¿no? Y creen que la presidencia se compra, se corrompe con el dinero de nuestra gente. Digo, a Graco no nos han tenido que soportar a lo largo y ancho del país con sus espectaculares. Ahora tenemos que soplarnos a Moreno Valle, ¿no? Yo cruzo a Morelos y ahí está, cruzo al DF y ahí está, vas a Querétaro y ahí está. En la televisión con su libro, ¿no? Su redacta. Eso es lo que vieron, ¿no? Javier, precisamente sobre los presidenciales, en este momento, aún faltando tiempo para la elección, ¿hay algún proyecto en el escenario de que realmente exista que pueda garantizar una recomposición del país, que pueda garantizar una disminución de la violencia? Pues no, creo que se va a incrementar, pero la forma de defender cuando es un incremento va a ser la unidad. Estamos creando una coalición de la Reserva Moral del país. Yo me acuerdo, y lo voy a contar con una anécdota muy... Estamos...